Tenemos una comisión formada, está haciendo el proyecto del ingeniero Wilfrido Carduz, que es de la ciudad de San Lorenzo, que nos tiene que proveer del proyecto ya nomás porque ya queremos tener la mesa de entrada en la Cámara de Diputados del país. ¿Hay una comisión que está trabajando ya para otras cosas, por ejemplo? Sí, acá en la comunidad están formadas todas las comisiones escolares, la Junta Comunal de Vecinos y siempre nos estamos apoyando para cosas comunes, a favor de la comunidad. Algo parece que es el problema acá, en forma cruda parece, ¿verdad? Sí, ese es un problema que tenemos lastimosamente en la comunidad. Ya se han perforado varios pozos y siempre sale sal, con mucha sal. Ese es el problema, es que no se tenga voluntad. Siempre se hizo las excavaciones, pero siempre sale salud el agua. ¿Y agua de lluvia, por ejemplo, nos recogen en algunos hogares? Sí, en algunos casos sí, pero yo digo que si con un buen tratamiento del agua de la Kidaban se puede superar ese inconveniente, ¿verdad? Solo que tiene sus costos y el interés que tengan algunas autoridades que no pueden hacer.